de la salud de la salud. Tenemos mucha más información. El brote del virus del Zika se expande de forma explosiva y podría causar entre tres y cuatro millones de enfermos en el continente americano. Esto advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud que convocó a una reunión urgente sobre el tema para el lunes. Para mí es un gusto ampliar el panorama informativo y hacerlo con esta interesante noticia a nivel internacional. El jefe de enfermedades transmisibles de la OMS para América aseguró que la organización espera de tres a cuatro millones de casos del virus del Zika en todo el mundo. Hasta el momento se han confirmado casos en veintitrés países y territorios de América y por lo menos en siete países europeos, aunque en este último caso todos ellos fueron de personas que habían viajado por la región. Además, agregó que el nivel de alerta es extremadamente elevado, ya que aún no existe tratamiento y vacuna. Precisamente la OMS llama a los estados a combatir los insectos y a las poblaciones, además de evitar la permanencia de aguas estancadas, a utilizar repelentes, generalizar el uso de mosquiteros y cubrir sus cuerpos para minimizar los riesgos de picaduras. En otra información, Suecia pretende expulsar entre 60 mil y 80 mil personas a las que se les ha denegado la solicitud de asilo. Esta cifra supone en torno a la mitad de las 163 mil personas que solicitaron asilo en el país, el número más alto per cápita en Europa. De las aproximadamente 58 mil 800 peticiones tramitadas el año pasado, el 55 por ciento fueron aceptadas. El Congreso chileno aprobó hoy una norma que modifica la carrera docente desde la formación al retiro de los profesores y que forma parte de una ambiciosa reforma educativa impulsada por la presidenta Michelle Bachelet. La aprobación de la ley que implica una inversión de 2.300 millones de dólares y beneficiará a más de 200 mil profesores a partir de 2017, es un hecho histórico para el país, dijo la ministra de Educación. El expresidente de Costa de Marfil se declaró inocente de los cargos por crímenes contra ilesa humanidad en el inicio del primer juicio de la Corte Penal Internacional contra un exjefe de Estado. El presidente iraní Hassan Rouhani instó en París a pasar la página de los viejos rencores para abrir una nueva relación entre Francia e Irán tras el levantamiento de las sanciones internacionales. Finalizamos el acontecer internacional. Para mí fue un gusto acompañarles e informarles de lo más relevante del mundo. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Para los usuarios de los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Escuintla, habrá una leve reducción en los precios de energía eléctrica. Esto lo explicó Carlos Rodas, gerente de planificación de la empresa eléctrica de Guatemala, quien detalló que se debe a la entrada de nuevas plantas generadoras de energía renovable, siendo la última, la planta eólica, que produce 50 megavatios, debo decir, explicó que también se espera que entre a funcionar para el 2016 una planta de gas que podría representar el 8% de la matriz energética. La disminución en la factura será a partir de febrero de un quetzal y 13 centavos aproximadamente. Y los cuerpos de socorro recibieron una serie de llamadas donde se indicaba que una mujer llorando se encontraba subida en la malla del puente del incienso. Al presentarse, los socorristas sujetaron a la mujer. Los cuerpos de socorro la identificaron como Norma Lucrecia, mejor conocida como la pirulina, quien se ha hecho ver en una serie de actividades, protestas y presentaciones de baile. La pirulina, con lágrimas en los ojos, indicó que la decisión de quitarse la vida la había tomado por un problema amoroso. Los bomberos comentaron que la pirulina presentaba un severo shock nervioso. Y pese a los múltiples ataques registrados contra pilotos y ayudantes del servicio de pasajeros de la colonia La Betania, los buses urbanos circularon de forma habitual. Hoy se desplazó un fuerte dispositivo de las fuerzas de seguridad para proteger y prevenir hechos violentos. Suseli Contreras le tiene seguimiento a esta información. Así es, buenas noches, nos encontramos en la colonia La Betania, zona 7 capitalina. Estamos a la espera de los resultados del plan impacto, el cual busca prevenir hechos de violencia. Hoy se dio inicio con un operativo de cerca de 150 agentes de la Policía Nacional Civil, contemplado con fuerzas especiales, antiexplosivos y antinarcóticos. El oficial a cargo nos da más detalles acerca de esta operación. Unas llevan patrullajes preventivos motorizados, tanto vehículos de dos ruedas como de cuatro ruedas. La otra fase es de personas uniformado a pie para poder ingresar a los lugares donde los vehículos no lo pueden hacer. Y de esta manera pues le estamos garantizando a que todos los ciudadanos pues tengan la sensación de seguridad. Esta fue la reacción que conocimos acerca de los vecinos al darse cuenta de el corte contingente de las fuerzas de seguridad que se encontraban en la colonia. Me parece tonto porque aquí ha ocurrido tanto, tanta delincuencia y que hasta la policía aquí siempre viene tarde. Nunca están cuando, cuando están pasando las cosas. Tuvieron ayer tres muertos allá abajo y la policía hasta hoy se aparece. Estas acciones de la policía continuarán en distintos puntos más violentos de la capital. Hoy le correspondió a esta inmercación. Los resultados dependerán de las acciones legales y también de las acciones judiciales que desarrolla la policía. Con Aguatemala en Paz, Uceli Contreras y Héctor Chotú. La Corte de Constitucionalidad negó un amparo al presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Mente Ruiz, quien actuó en contra del Procurador de los Derechos Humanos. La acción contra la Procuraduría de los Derechos Humanos se produjo a raíz de un pronunciamiento del 27 de agosto del 2013, en el que magistrado de Conciencia, Jorge de León Duque, declaraba a Méndez Ruiz como violador de los derechos a la dignidad, a la integridad, a la igualdad, a la libertad de acción y al derecho de asociación de distintas organizaciones de derechos humanos. Muchas de las acciones contra el activista se desprendieron de sus opiniones, además su intención de desprestigiar la promoción, defensa y protección precisamente de los derechos humanos y colocar en situación de alto riesgo a los denunciantes, se dijo. Gracias. 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 Gracias.